Bueno, muchas gracias Nati, aquí me encuentro en una estación biológica donde se estudian todos los insectos que se pueden encontrar aquí en Veragua. Además, conoceremos un montón de curiosidades acerca del banario, así que acompáñenme y no se pierdan de este reportaje que va a estar chivísimo. Bueno, estamos aquí en Veragua Rainforest, recordarles que esto es un centro, un parque de aventura, verdad, Veragua es un parque de aventura, pero es un centro de investigación, esa es la diferencia que marcamos entre los parques de aventura que hay en Costa Rica. Aquí en Veragua estamos en una estación biológica de envío, rescatando que es el compañero científico de Veragua, por ejemplo, el compañero Julián Solana es uno de los asistentes del entomólogo aquí en el parque, la función de él es ir, montar diferentes tipos de trampas, pueden ser trampas de fruta, pueden ser trampas de luz o pueden ser trampas malays. La función de Julián es recolectarlos, clasificarlos y especies que no se puedan clasificar aquí en laboratorio se mandan a envío, a heredias, donde ya hay entomólogos con un poco más de experiencia, con un poco más de diferentes libros que pueden clasificarlos. Lo que está haciendo Julián ahorita es un montaje de insectos, de lo que se recolectó días atrás, para efectos de secado, les abre las patitas como los puedes ver, las antenas, en unos casos también las alas, entonces los vamos a meter en esta caja negra, que es un secador artificial. Una vez que pasan cuatro semanas, los sacamos, voy a mostrarte qué es lo que pasa después de cuatro semanas. Les quitamos los alfileres, solamente quedan con el alfiler en el cuerpo, entonces ya tienen una presentación un poco más uniforme, ya sea para fotografía, para libros, para estudios, para taxonomía, por ejemplo, para intercambiar información con otros científicos, esa es la función prácticamente del asistente de entomología, que también se le conoce como parataxónomo, ¿verdad? Y también nos comentabas que en este estudio, hace poco, hallaron una mariposa que hace 98 años no se había visto aquí. Interesante que aquí en Veragua, me gusta que rescates eso, esa mariposa que tenemos en ese artículo del periódico, hace aproximadamente un poco más de seis meses fue recolectada, no es nueva para Costa Rica, esa mariposa en realidad no es nueva, pero la última vez que se recolectó en Costa Rica fue hace 98 años. Imagínate, fue recolectada en un tipo de trampa, la primera vez que se recolectó fue en 1911, en San José, a 1.400 metros de elevación sobre el nivel del mar. 98 años después, surge nuevamente, se han recolectado dos individuos, macho y hembra, a 200 metros sobre el nivel del mar y a 400 metros sobre el nivel del mar. Se utilizó un tipo de trampa de fruta como la que tenemos ya, que ya casi te muestro. Y hay otra mariposa que se reportó hace aproximadamente tres meses, que esa sí es nueva para Costa Rica, estaba reportada solamente para Guatemala. La investigación para la divulgación y después para que la gente tenga conocimiento de la función, que no solamente colectar por colectar, sino que tienen un propósito científico. Bueno, hasta aquí llegó nuestro reportaje en este estudio de investigación aquí en Veragua, pero más adelante tendremos un reportaje también muy chiva desde El Granario. Ahora vamos con Nati, que ya tiene más información. ¡Adelante, Nati! ¡Suscríbete!